Espera, ¿cómo se llama? Cuando tú vas, tú ven. Y lo podéis cantar mientras, ¿no? Cuando yo voy, cuando yo voy, cuando yo voy a la piaza, eh. Muy bien. El taxis líder de este año me gusta. El próximo día traéis la equipación. Y los pompones, los pompones. Yo no tengo, yo no te hago por toda esa. Tú no haces falta que la traiga. Bueno, pues hacemos una fila y tenemos que darle a la pared, que dé un bote y el siguiente le vuelve a dar. Lo que tiene que hacer es, cuando tú tomas tu edad, tienes que ir al medio campo y ponerte el último. Perfecto. Sí, sí, sí. Y ya está, ya está, intentad dar los máximos. Objetivo motor. Pues tener la velocidad, la resistencia y... Los lanzamientos, los golpeos, el golpeo. Vale, venga. Era para que lo tuvieseis preparado. El objetivo de consecución. Por eso. ¡Eh! Atentos. Objetivo de consecución. Se acaba de mantener la progresión de los golpes y el máximo toque que... ¿Y objetivo, meta? El máximo número de toque que pueda. Vale, pues podéis decir, pues llegar a 25, por ejemplo, o a 100, o lo que sea, un punto. Pero venga, empezad rápido, ¿eh? Para que lo tengáis bien pensado para el próximo día. Venga, vamos. Venga, vamos. Sin botes, medio, con botes, medio. Sí, sí, la han explicado, sí, porque llega nuestra. Vale, va. Vaya alter. Venga, venga. ¡Venga! Siguiente, silencio. ¡Te voy a dar! ¡Te voy a dar la espolla! Vale, paramos un momento. Es que hasta que no haya traído cuatro, no le merece la pena cogerla. Un momento, está bien eso de que hayáis vuelto hacia allá. Y no está mal lo del bote para que vayáis hacia allá y hacer ese esfuerzo. No es mala idea. Incluso también era buena idea, como lo habíais hecho al principio, dando golpeo con el pie. Pero es que lo normal es que cuando ya hace eso, la gente se le va la cabeza. Siguiente grupo. Este es el equipo de las activadas, venga. De las... Activadas. Activadas. De la cafeína. De la cafeína. Da igual tu gana. Nuestro juego consiste en ponernos en círculo y, bueno, e ir pasándonos el balón unas a otras, pero para conseguir un punto tiene que tocarlo en todos los miembros del grupo. Y entonces hay que llegar a un número de puntos. Hay que tener mucha coordinación y cooperación. Da igual. Miguel, haz como que para, o sea, dale el balón a... dale el balón a la cara. Ahí está. Hay que llegar, por ejemplo, a diez puntos, pero claro, para llegar a diez puntos hay que tocarla diez veces cada una. Pues venga, vamos. Eh, objetivo a motor, era. Hay motor que han dicho. Ha dicho ahora mismo trabajar en la cooperación. Es que lo de la cooperación no es objetivo a motor. No. Es movimiento. Ahí. Ahora si, Celia. Sí, es que la cooperación no... La cooperación no se mueve uno. Operar. Operar. Pues será el movimiento, a bajar los movimientos en equipo o los desplazamientos del equipo, pero... Cooperación no, venga, empezad a ver. Eh, si lo han dicho. Pero no hay tiempo, ya, eh. Oiga, está el punto, eh. ¡Una, dos, dos, dos! ¡Uy! ¡Callados! ¡Callados! No caudáis ni nada. Por favor. ¿Cómo era el nombre del juego? La copiota. La copiota. Otra vez. ¿Habéis hablado bien más? Venga, rápido. Silencio, Miguel. Venga, va, eh. Un saludo, se le tiene que tirar. ¡Aplausos! 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 Yo sabía que te ibas a caer seguro. Me he tirado. Ya, por eso. Eh, ya está, no hace falta que lo hagáis más. Ahí el problema es que no han golpeado bien y a lo mejor necesitáis más gente, pero la idea de dejar el balón quieto y ahí moviéndose, está bien. Venga. ¡Ole! ¡Aplausos! 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 No hace gracia, la verdad. Pues hemos seguido. Sí, sí, sigue Mario, porque es que no es normal. Pues dile a aquellos que paren. ¿Para qué? Jorge. Nos colocamos en círculo y vamos tirando el balón hacia arriba. El primero que lo tira tiene que ir a tocar la pared corriendo y volver. Cuando llega tiene que decir un nombre y un animal, que es grulla, cangrejo y gorila. Cuando se lo dice, el compañero al que llaman tiene que ir a tocar la pared y volver. Es igual. Hay que mantener la pelota sin que se caiga y cuando se caiga tenemos que ir a dar chivata. Ya está. Tenemos que hacer seis vueltas en total para conseguir el objetivo. Venga. Y el objetivo es mejorar la precisión, la puntería. ¿Y el objetivo de consecución? ¿Cómo? El objetivo de consecución. El conseguir que sin que se caiga la pelota tenemos seis vueltas. ¿Y el objetivo meta? Objetivo meta. Objetivo meta. El objetivo meta es el que has dicho de consecución. Y el objetivo meta es el que has dicho de consecución. Sin embargo, el de consecución sería... Solo intermedio. Lo que tú dices, pues, conseguir dar vueltas hasta llegar. Llegar a seis vueltas sería la condición de... Venga. 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 Tu arrepentuda, eh? Tengo la orden a mí. ¡U, no! ¡Que bien, bien, bien! ¡Que bien! ¡Que bien, venga! Como si fuerais cùng golpes. Venga. ¿ Basil Rubias? ¡Salud! ¡Forte! ¡G juez! Ese no es el bueno, ese es pajarito. No, no es el pajarito. Eh... ¡Ale, sigue! ¿Ese es el negro? ¡Rata! ¡Guau! ¡Chivó! ¡Chivó! Está bien, está bien la idea, eh. Está bien. Y, sobre todo, lo que habéis conseguido es llevar tantos veces. Es buena idea. ¡Venga, aplausos! ¡Uy, qué pocas aplaudidas! Ya estaréis un poco de asociadas. Eso tiene todo un poquillo de preferencia, ¿no? ¡No! 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 ¡Eh! ¡Cortad el rollo ya y silencio! ¡Venga! Pues nada, nuestro juego nos llamamos losbaloncestistas.com Eh, nada, pues lo del otro día... ¿Y el juego? ¿Y el juego? El nombre. El nombre del juego, baloncestistas.com ¿Y el juego? ¿Y el juego? Pues... Pasa en X, nos vamos moviendo y hemos metido la precisión de que para ganar la canasta hay que hacer algo constante de llegar al lado de la posición. Por ejemplo, primero vamos a empezar con un toque del suelo y saltamos. Cuando tenemos la siguiente canasta, a lo mejor un barbie, un salto al pecho y todo eso. ¿Y el objetivo montado? Mejorar la precisión, el toque de dedo y... Y ya está. Bueno, si hacéis cosas de esas de barbie y eso habrá un poco de condición física o algo, no sé. Eh... ¿Objetivo de consecución? Intentar, intentar. ¿Y objetivo meta? Intentar, intentar, en todas las canas. Venga. Vamos a intentar, preparar... ¿Vale? Vamos a decirle a la gente... Pero el objetivo no tiene que ser intentar, sino intentar, ¿vale? ¿Vale? ¡Vale! 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 No es sin habilidad pero está bien la idea, está bien la idea, me parece aceptable. Y el siguiente... ¿Lo he explicado? Venga, aplica. ¿Nombre del juego? Nuestro juego se llama, eh... Cremallera Pelotera. Nos colocamos cada uno en un cono y tenemos que ir pasando el balón sin que caiga hasta llegar al último cono, cuando llegamos allí volvemos y habría que hacer 3 vueltas. En cada vuelta hemos metido, por ejemplo en la primera vuelta cuando llega al cono hay que tocarlo antes de darle al balón, siempre. En la segunda hay que sentarse en cada cono antes de darle al balón y en la tercera habría que tocar el suelo con el pecho y levantarte siempre antes de tocar el balón, si no no puedes tocar el balón. Los objetivos motores serían, primero trabajar la coordinación oculomanual para dar al balón en dirección correcta al compañero y mejorar la condición física a través de las vías anaeróbicas porque son carreras muy cortas. Pero de máxima intensidad. Luego el objetivo de consecución era evitar que se caiga el balón, manteniendo todo el rato el balón en el aire sin que se caiga. Progresando, ¿no? Progresando, porque si se cae empezamos teniendo. El objetivo es que siempre esté en el aire. ¿Y el meta? El meta sería completar las 3 vueltas en el menor tiempo posible, porque sería competente con otro grupo, pues el primero que lo haga. Los objetivos lo habéis hecho muy bien. ¡Venga! 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 Bueno, quizás no sé si es necesario que se hicieran tantos conos, nada más que se hiciera a una distancia, pero que no están aquí. Está muy bien. ¿Te ha gustado el beso? Es Malabé, no me hagas. Malabé se ha tomado el Red Bull, me parece a mí. Si queráis un grupo, pues no, recogéis los conos y lo que vamos a hacer es hacer.